Anteriormente el Cantón Norte no tenía representación dentro del Comúde, por la cual se presentó en su debido tiempo y se hizo una asamblea, donde fuimos electos por dos años. Sabemos que la ley de los consejos de desarrollo, que todos los cambios se deben y todos los cambios se hacen con su debido proceso, siempre y cuando convocando a una asamblea. Nosotros nuestro periodo vamos a dejar el Comúde en junio, nos faltan seis meses y por tal razón no hemos sido convocados por ninguna autoridad para dejar nuestro compromiso como representantes ante el Comúde. Entonces, en nombre de la nota que llegó a mi coordinadora Ana María Batzin, ella es coordinadora del COCODE, yo como persona vengo en representación del Comúde. Por tal razón nos hemos puesto de acuerdo en representación del Cantón Norte, me presento como miembro del Comúde. Gracias. Gracias.